Listo, nos acabamos de grabar nuestra primera sala y estamos super contentos Hey, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Freak Eric Y el día de hoy es muy importante para mí Porque es mi primer día de grabación en la película que voy a participar Pues si puedo voy a estar desbloqueando allá, no sé si me dejen Tal vez sí, tal vez no, no lo sé Entonces voy a hacer mi mejor intento Y bueno, pues que empiece la acción, ¿no? Y este es el set de grabación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Amigos, ya estamos en el camellino Nos estamos caracterizando Aquí están mis compañeros también Y pues este es mi make-up Ahí estamos A ver, ¿sabes de qué es? La cara con sangre A ver, si es el niño ¿Eso está para ir así? ¿Eso está para ir así? Todo una jugada, ¿verdad? A ver, vamos a ver ¿En serio va a salir con él? ¿Con la pila? Ah, está bien chido Ella también es de los narcos Pero hoy no le toca grabar Vamos a ver el nardo Vamos a ver su outfit Me encantaban sus joyales Está chido La verdad Me encantó su outfit Tere, ¿verdad usted? Tere Está bien el make-up Parece que está bien ¿Parece qué? Está bien Ah, está bien Con lentes, ¿no? Y ahí estoy yo, amigos Y nos estamos caracterizando De los narcos Unos momentos después Listo, amigos Acabamos de grabar nuestra primera escena Y estamos súper contentos ¿Verdad? Chido Mucho, mucho más tarde Listo Bye, bye Hasta la próxima Bye, chica Me gusta haber compartido con ustedes Muy cansados Ay, no Ya me quité todo La verdad que sí Te la rifaste con esa máscara Y la peluca Ay, no Pero, en fin Listo, amigos Terminamos de grabar el día de hoy Como pueden ver Todavía estoy maquillado La neta estoy bien cansado No pensé que esto fuera tan pesado Pero valió la pena La verdad es que me divertí mucho Los compañeros, pues buena onda Ahorita llegué a un Oxxo aquí Este Para comprar, no sé Un Powerade Un GT O algo Porque la neta lo necesito Entonces Pues no sé No sé cuándo nos vuelvan a hablar Entonces Pero estuvo padre La neta no me arrepiento Y bueno Si llegaron hasta aquí Pues muchísimas gracias De like, comparte Y nosotros nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!